Ahí está, Agus, querido. Un gusto saludarte. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Jorge? Un peritación renovada por tremendo debut. Está convulsionado el deporte, todo. Qué lindo lo que te pasó el fin de semana. Bueno, gracias, Jorge. ¿Qué tal? Saludos ahí para todos campeones. Sí, ¿qué te parece? Ahora ya más tranquilo, analizando justamente... Estuve esta mañana y estoy analizando todo lo que dejó el fin de semana para tratar de aprovechar este punto de partida y continuar el aprendizaje. No dudamos que conociéndote ya el lunes con el cansancio que contabas al noche y terminada la carrera, pero te habrás puesto a mirar cámaras, a analizar parciales. Tu especialidad, ¿no? Sí, así es. Y sigo, sigo. Estoy enfocado en eso, mirando los datos, tratando de entender un poquito cómo tengo que hacer para hacerlo mejor. Especialmente en esos relanzamientos que tanto me costó, en el relanzamiento del steam del medio, que me paso de largo, pierdo muchos segundos ahí, y en el relanzamiento del último steam que perdí también en tres vueltas perdí casi 15 segundos hasta que volví a tomar ritmo. Esas fueron mis peores partes. Y después la parte buena es que cuando tomaba ritmo y la goma entraba en calor, y yo también podía girar incluso hasta en ritmo de punta por momentos, así que con dos cosas, con cosas buenas y con cosas concretas, que eso es lo bueno, ¿no? Tener ya material para analizar, porque me iba el fin de semana sin saber qué iba a pasar, a cuánto iba a estar, si iba a poder dar todas las vueltas, si iba a poder esquivar los muros, hubo muchos accidentes. Así que estoy contento porque ahora ya tengo cosas concretas para trabajar, para estudiar, para analizar, y saber que físicamente terminé destruido, pero que tengo una base sólida como para seguir mejorando. Y lo decías con Nochi el sábado, no tengo dudas si podré terminar la carrera por la exigencia, pero lo lograste, mucha fuerza interior, notamos en vos, para poder concretar una carrera durísima por lo largo, por el calor, por esta exigencia. Vos decías, vengo como prendido al volante, te escuchábamos con atención a esto, de la tensión, pero lograste el objetivo. Dentro de las cosas muy positivas, creo que hay que poner esto, ¿qué analizaste después de los relanzamientos? Pero hay una cosa que también me parece muy positiva, y es ese ritmo que tuviste en la parte final de la carrera, cuando vos señalabas que estabas muy cansado, pero que ibas muy, muy rápido, inclusive más rápido que la punta. Sí, le puse mucha garra, no te voy a mentir, le puse una garra y un esfuerzo que nunca lo puse en mi vida, pero quería terminar la carrera y quería terminarla bien. La realidad es que voy mejorando, cada vez que giro voy aprendiendo un poco más, cada vez que doy vueltas voy entendiendo un poco mejor. El salto es muy grande y no me quiero pegar, entonces es por eso que logré mis mejores vueltas en el final, a pesar de estar exhausto, es porque voy cada vez entendiendo un poquito más el auto, voy entendiendo un poquito más los neumáticos, y creo que se debe a eso, a que cada vez voy un poquito mejor, y lo estoy tomando como lo estoy tomando desde la primera vez que me subí en Cedric en el año pasado, de menor a mayor, para poder hacerlo como hasta ahora, sin chocarme, sin irme afuera, sin romper nada y lograr un progreso constante. Es por eso que hago mis mejores vueltas en el final, a pesar de estar destruido físicamente, sin duda hasta lo podría haber hecho un poco mejor, pero como que ya estaba girando en tiempos hasta más rápido que la punta, más rápido que Calum, en alguna que otra vuelta, y como que ya no hay mucho más, y eso para mí es bueno. El tema ahora es entender cómo hacerlo antes, cómo hacerlo desde la primera vuelta, y empezar a afinarme en esos lugares, pero bueno, eso es ítem callejero, ahora voy a ítem óvalo, que es como arrancar de cero de vuelta, literalmente, todo lo que aprendí este fin de semana, y vengo aprendiendo, es para callejeros, barra circuitos. Ahora cuando vaya al óvalo, es como empezar una carrera nueva en la universidad, es como que estoy aprendiendo una, estás estudiando medicina, venís haciendo un curso, y el primer año en medicina, y ahora tenés que estudiar, no sé, fotografía. Es más o menos así la diferencia, para que me entiendan, así que tengo que volver a empezar de cero, cuando vaya al óvalo. Agustín, trataste de incorporar la mayor cantidad de información posible, Lonchi, en alguna nota contigo, hablaba que tuviste contacto por una cuestión de idioma, con Palau, con Alex Palau, el español, ves desde la categoría, ánimo de colaboración en este aspecto, ¿cómo te recibieron? ¿Cómo te sentiste? Bien, la mayoría muy, muy bien, sinceramente, muy bien, todos me han recibido bien, y bueno, con Palau tengo buena onda de antes por los simuladores, hemos compartido pistas virtuales un par de veces, hasta en la vieja época, cuando él era apenas un niño, compartíamos equipo, estoy hablando de 5, 6 años atrás, él ahora es una figura mundial, es un gran campeón de Ippicar, piloto MacLearn de Fórmula 1 también, pero él era un jovencito, un niño que arrancaba, y compartíamos equipo en el simulador, así que nos conocemos de aquella época, y bueno, me contó que la primera experiencia en el óvalo, me dice, la vas a pasar muy mal, me dijo, así que, ya lo escuché también de varios pilotos, dicen que la primera vez en el óvalo, es fea de verdad, que te sentís muy, muy mareado, te da náuseas, es realmente, feo y difícil, pero que con el tiempo, te vas acostumbrando, como todo, el tema es que yo tengo, solo un día de pruebas, y a correr, así que voy a tomar la carrera, como prueba, para dar vueltas, y ver si puedo aguantármela, y ver cómo estoy, muy parecido, a lo que viene siendo hasta ahora, pero en el óvalo, con más respeto todavía, porque te imaginas, en un óvalo, a 370 kilómetros de máxima, como es Texas, cualquier pequeño error, puede salir muy caro. Sí, veíamos los promedios, te toca una, muy, muy brava, no hay que ir muy, muy cuidadoso. Tal cual, Jorge, son, eso es, es riesgoso, de verdad, es lo más riesgoso del mundo, en cuatro ruedas, no hay nada más riesgoso, en el mundo, que un indicar, en un óvalo, así que tengo que tomarlo, como tal, sobre todo, porque nunca en mi vida, anduve en un óvalo, así que, como te digo, tengo un día de pruebas, y una carrera, que será una carrera de prueba, no puedo pretender hacer nada milagroso en esa primera carrera, lo mismo que fue hasta ahora en St. Pete, en St. Pete terminó todo saliendo maravilloso, y mejor de lo que nos imaginábamos, pero lo tomé con esa filosofía, y lo voy a tomar con esa filosofía también en Texas. Para el equipo fue un fin de semana histórico, para el equipo de Ricardo Juntos, a quien aprovechamos para saludar, y reiterar las felicitaciones, porque tener dos autos en Indy, con el nivel de profesionalismo que tiene la categoría, terminar quinto con Calumailo, terminar contigo, con los dos autos enteros, ayer hablábamos con Ricardo, y ha sido extraordinario, ¿cómo te sentiste vos trabajando con los ingenieros, y con todo el grupo? Bien, aprendiendo, estoy en un proceso de aprendizaje, de adaptación a ellos, y en el idioma también, o sea, tuve que aprender inglés, nunca había hablado inglés en mi vida con nadie, y también tuve que hacerlo, también tuve que hacerlo ahora, así que imagínate, o sea, son muchas, muchas cosas, muchas cosas nuevas y muy difíciles, que aparte no me las imaginé jamás, estaba muy cómodo y muy contento con mi vida en Argentina, estaba en ese proceso de, del armado de mi vida, después de perder a mi papá, ya estaba encaminándola, y de repente me vine para acá, con todo lo que eso significa, así que, bueno, es una bomba de emociones, y situaciones que, que son muy sacrificadas, son muy arriesgadas para mí, pero ahora, es como que, estoy, más motivado que nunca, en seguir poniendo todo, en seguir trabajando bien duro, para continuar con este camino. ¿Cuánto estás del taller de Ricardo, en India, de la polis? Estoy de 20 minutos, que de hecho, corto con vos, y luego seguir rajando para allá, que tengo cosas que hacer en el taller, y estamos también preparando lo que es, la prueba de Barber, que pruebo el lunes, el lunes pruebo en Barber, y el jueves pruebo en Texas, la semana que viene, ¿no? Así que, nos espera una semana bien agitada, y, y bueno, estamos trabajando a pleno, para, para hacer bien esas dos pruebas, y al mismo tiempo, repasando todo lo que dejó el fin de semana, y al mismo tiempo, dando entrevistas, y, y atendiendo la prensa, son días, bastante agitados, entrenando en el medio de todo eso, mucho trabajo. Agustín, ¿cómo, cómo fue el momento de la clasificación? Porque, hablaste de un neumático blando, muy difícil de gestionar, y de entender. ¿Cómo te... Sí. La clasificación fue buena, para una primera vez, fue buena, porque, no quedé lejos, el problema que tuve, fue que quedé con la bandera roja en boxes, y los demás volvieron a salir, y ahí perdí dos posiciones, si no hubiese largado la carrera, entre el 19 y el 17, que no hubiese cambiado mucho, pero hubiese sido algo más lindo, la realidad es que, si vos ves mi clasificación, yo estaba, que creo, noveno, o décimo, no recuerdo bien ahora, y cuando salieron, por última vez, después de la bandera roja, me bajaron el tiempo, un piloto o dos, entonces, es como que terminó siendo peor, de lo que era, por esa situación de clasificación, pero fue muy buena, fue muy buena, y quedé corto, quedé con mucho por mejorar, pero no tan lejos, hasta antes de la última salida a pista, estaba por delante de un par de pilotos, y a muy pocas décimas del grupo medio, después quedé un poquito más lejos por esta situación, pero fue espectacular, fue mucho más cerca de lo que me hubiese esperado, yo no te imaginas, todo lo que esperábamos era, si estar a menos de un segundo del último, era un campañón para mí, imagínate que todo eso es, es un regalo, y aparte sin tocar las paredes, con el auto intacto, con lo difícil que eso fue, porque hubo muchísimos accidentes, del primer entrenamiento hasta la última vuelta. Sí, sí, ya el entrenamiento inicial fue fantástico, Agustín, para irte liberando, me gustaría que me reseñes algún momento bravo de la carrera, vimos la largada, con el accidente de Castro Neves, de Petersen, fortísimo, con autos volando, tuviste repentización, ¿cómo esquivaste por el lado interno? Porque era todo a centímetros, ¿no? Sí, lo pueden ver en YouTube, si buscan en el canal de Indycar, están las imágenes a bordo, desde la primera vuelta, y me temido la verdad, y van a ver que desde el auto de Callum, como me voy a la derecha bien pegadito, y me pego al auto de Reijer, y paso lo más bien, obviamente me salió bien con suerte, pero fue una buena decisión, de hecho Callum decide, en vez de seguirme a mí, decide ir por el medio, y estuvo a nada de quedar ahí enganchado, que también tuvo suerte, pero por suerte fue una buena decisión ahí, después también el accidente del auto, Kirkut lo pasa por encima a Harvey, yo venía dos puestos atrás de eso, así que pude frenar con lo justo, con la goma fría y esquivarlos, también estuve ahí, no pareció, pero estuve muy cerca de quedar ahí enganchado, como ellos, porque yo venía solo dos puestos atrás, así que esos dos momentos fueron tremendos, por suerte salió bien, con buenas decisiones y con suerte, porque hay que ser sincero, también hay que tener suerte, para poder ir sobreviviendo a esas cosas. ¿Tres días después estás recuperado 100% Agustín? ¿Cómo estás después de la batalla? No, estoy bien, todavía tengo acá las clavículas hinchadas y rojas, por los frenajes, un poco morada en las caderas y demás, por los cintos y la fuerza G, mi cuerpo no entiende nada, pero no, estoy bien, de hecho hoy ya entrené, y voy a poder seguir entrenando sin problemas estos días, para ya prepararme para la carrera, y las pruebas, mejor dicho, para prepararme para las pruebas que vienen. Mucha gente de Chevrolet dice que te extrañó el fin de semana, y te extrañó en Viedma, pero bueno, estás en este proceso, y en este proyecto que abre una ilusión tremenda para todos, has estado muy por encima de lo que se esperaba, porque era todo muy complicado, valoramos estos minutos, Agustín, hemos estado allí con Lonchi, pero tres días después de la carrera, hasta ahora estabas preparándote para largar, queríamos tenerte, y escucharte un poquito más tranquilo, después de todas las experiencias fortísimas que te tocaron vivir, y empujando fuerte por un fin de semana bueno, dentro de tres semanas, cuando vuelvas a correr, en un óvalo nada menos, y a tremenda velocidad. Bueno, gracias Jorge, gracias a ustedes como siempre por estar, por haber enviado a Lonchi, la verdad que es un placer, es un honor para mí que me estén acompañando, ojalá que podamos seguir así, igualmente, como vengo diciendo, y siempre remarco, con los pies sobre las tierras, esto es muy difícil, esto recién empieza, no puedo pretender ningún milagro, no siempre va a ser así, así que con calma, paso a paso, y a tratar de seguir aprendiendo. La última, con Calum, ¿cómo te llevaste? Porque ya tiene más de un año de experiencia. No, excelente, de hecho, bueno, como largamos a la par, y el primer stint, yo quedé delante de él, di más diez vueltas delante de él, que veníamos parejos en ritmo, hasta que mi goma se empezó a degradar, y bueno, lo dejé pasar, por supuesto, era lo que se lo había dicho al equipo y a él antes de largar, que cuenten conmigo en todo momento para colaborar con su carrera, yo sé bien cuál es mi función acá, yo soy el segundo piloto, estoy acá para aprender de él, para colaborarle a él y al equipo, eso lo tengo bien en claro, que va a ser así, y para mí es un honor, poder ser el segundo piloto de él, y estar en esta estructura, por lo tanto, es un privilegio, Carlton es un piloto a nivel Fórmula 1, es un piloto top a nivel mundial, si bien es mucho más joven que yo, él es el especialista, yo soy el que no sabe sobre este mundo, así que para mí estar con él es un honor, y trato de aprender continuamente, lo respeto muchísimo, lo admiro mucho, y él es muy gentil conmigo, me ayuda un montón, así que para mí es una gran satisfacción compartir un equipo con él, que además de ser un tremendo piloto, un top a nivel mundial, él también es una gran persona, es inglés, así que para mí también aprendo de su cultura, de su forma de ser, ellos son muy diferentes a nosotros, y bueno, es lindo para mí compartir con una persona así, que bueno, yo nunca salí de Argentina, para mí todo esto es también una aventura, entonces, no solo aprendo a nivel profesional, sino que también que me está dando una gran lección de vida todos los días. Seguramente, sabemos que el mundo de la indie, porque nos lo contó Lonchi, estaban sorprendidos de tu primer fin de semana, aquí en la Argentina también, se ha excedido a los medios habituales, y hasta hay noticieros, hemos visto otra vez automovilismo, y es expansivo esto, tu presencia allí, genera un interés que excede el automovilismo nuestro, así que le hace muy bien al deporte. Agustín, te mandamos un abrazo, nuestro respeto, nuestro cariño, y estamos muy atentos a todo lo que van haciendo allá. Dale, gracias, un saludo grande, también saludos ahí a todos los que estuvieron prendidos, gracias por estar, y bueno, estamos hablando. Gracias. Agustín Carapino, desde Indianápolis, desde los Estados Unidos, en este Instagram, con tanta información, vinculado a lo que ha pasado hace apenas tres días, muchísimos mensajes, Héctor Canón, sos un grande titán, bueno, a todos, gracias por acompañarnos, y bueno, vamos a estar muy cerca de Agustín, acompañándolo, en todo ese desarrollo que viene, hemos estado con Lonchi, saludos de Trelew, dice Gabriel, Tuerca, Gustavo, que pasa de los amargos, son unos amargos los yanquis, estaban convulsionados con lo que ha hecho Agustín, durante el fin de semana, con su gran actuación, porque les costaba entender que un piloto, que no tuviera experiencia en monopostos, que viniera de autos de turismo, algo totalmente distinto, de un lugar tan lejano, pudiera manejar así, son autos tremendamente potentes, muy difíciles, por la dirección, por la exigencia, que es más del doble de lo que es, lo que Agustín ha corrido durante tanto tiempo.